En la sede del Tribunal Provincial de La Habana, desde este 4 de abril, la placa y condición 60 aniversario que otorga la Unión de Jóvenes Comunistas es resultado y compromiso. Ustedes tienen que sentir que los jóvenes cubanos, que los cubanos dignos se sienten muy orgullosos de su valentía y de los actos de justicia que imparten todos los días. Y un pueblo entero que los cuida precisamente porque ustedes también son parte de ese pueblo. Así que muchísimas felicidades a todos. El reconocimiento se extiende a las salas y secciones de los tribunales municipales de la capital, donde laboran más de 400 jóvenes y cada uno de ellos tiene la misión de alcanzar mejores indicadores de calidad en la impartición de justicia, así como cumplir con efectividad el mandato constitucional y los objetivos y principios de la función judicial. Al unísono, cinco jóvenes jueces capitalinos recibieron la condición 60 aniversario de la UJC, otro reconocimiento al servicio público judicial que aquí se presta. Por el papel que han jugado los jóvenes del tribunal, no solo en hacer el papel que les corresponde desde secretario, desde asistente, desde juez, sino sobre todo la implicación que han tenido en un grupo de actividades adicionales, como son la participación en trabajos voluntarios, donaciones de sangre, la conformación de los módulos que se le dio a la población, la participación en la integración de la transformación de los barrios en la comunidad. Es decir, esa imagen de juez serio detrás de un estrado va, toca, pero detrás de esas togas hay personas también que sienten y que viven en sociedad y que manifiestan sobre todo esas labores extrajudiciales que lo ayudan a formarse y a ser mejores jueces y a ser mejores personas. La ejemplaridad y el rigor profesional, tanto como la alegría y el desenfado de los más jóvenes, son elementos distintivos de esta institución, comprometida con entregar una justicia cada vez más efectiva y transparente a nuestro pueblo. Lo saben aquí, como en toda Cuba, donde una placa como esta llegó a 60 instituciones del país, para que en este nuevo aniversario no faltara el reconocimiento a quienes tienen en sus manos y en su empeño el futuro de una nación. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.